Hemos adoptado una característica de thriller de suspenso en cuanto a los hechos noticiosos que asaltan las primeras planas de los medios en República Dominicana. Y cuando digo primera plana, que es un término que se usaba para referirse a los titulares de los periódicos, me estoy refiriendo a televisión, radio, plataformas emergentes y desde luego la prensa escrita. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la más reciente operación de la Procuraduría y el Ministerio Público, que es la Operación Gavilán, es la muestra más reciente de eso. Ahora ha surgido el descubrimiento, entre comillas, de que también había elementos que pertenecían a esa red en el entorno de Rosalba Ramos. Y esto, que yo no lo desmiento. Ahora, esto tenemos que tomarlo con pinzas, porque todo aquel que está medianamente empapado del juego de poder en República Dominicana es consciente de que Rosalba Ramos y Jenny Berenice Reynoso tienen una especie de, como se dice en el argot del mundo del entretenimiento, del hip-hop norteamericano, tienen una especie de beef desde hace ya mucho tiempo. E inevitablemente, fíjense cómo la propia Rosalba Ramos sale a ponerse alante, como se dice en buen dominicano. ¿Por qué? Porque perfectamente ella sabe que por ahí van a comenzar, miren, a hacer esto, hacer esto para inculparla directamente a ella de ser quien dirigía desde la Fiscalía del Distrito esa red. Por ahí es que van los tiros con este giro que ha dado la narrativa. Lo voy a decir de manera directa. En el momento mismo que se habla de que hay gente en el entorno de Rosalba Ramos que trabajaba en esta red, que por cierto, voy a explicar en otro corte con lujo de detalle, por qué es mentira que el mundo de los capos esté operando y dando dinero en esa red. Atención, eso sale en otro corte, ya sea en donde se queda el show o en el otro canal, porque ya había comentaristas hablando de la relación directa de capos y de cómo tenían intervenido el Ministerio Público. Eso es falso. Y lo voy a explicar con un argumento de sentido común en donde queda establecido cuál es el vínculo real entre dos o tres capos al más alto nivel y lo que haya ahí dentro. La gente que esté trabajando con el mundo del crimen organizado, que no se limita a los grandes gerifaltes del mundo de la venta de sustancias ilícitas, señores. No, no es tan simple eso. Pero tranquilos, que eso va a quedar debidamente establecido en ese capítulo. Ahora bien, oigan por dónde van los tiros. Oigan cómo son las cosas, porque yo me conozco los hierros de mi camión, como dice la frase popular, Rosalba Ramos sale a hablar de este tema, porque ella sabe que todo lo que tiene o todo lo pendiente que tiene con Jenny Berenice se puede dirimir, se puede canalizar por ahí y en el peor de los casos al menos un susto le pueden hacer pasar. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Y aquí tienen razón. La cabeza de esa red de la operación Gavilán, oigan bien, la cabeza no está fuera. La cabeza no es un político, no es un empresario, no es un capo. La cabeza de esa red está dentro, ya sea de la procuraduría o ya sea del ministerio público. Y cuando se habla de Rosalba Ramos y de gente en su entorno, lo que se busca es hacerla figurar a ella como la cabeza de esa red. Naturalmente, nadie en este país va a pensar, como de hecho es, que Wilson Camacho esté detrás de eso. Nadie va a pensar en este país que Jenny Berenice esté detrás de eso. Menos aún, miren, hermano. Pero entre la gente que ha chocado con ella, ¿no? Gente que ha pasado cierto tipo de información. Porque también los gemelos fantásticos, al menos en ese tema de filtrar cosas a los medios, bueno, pues, Jan Alain lo hizo también. Pero se está buscando la cabeza internamente en la procuraduría o el ministerio público. Y en el momento que se señala gente en el entorno de la fiscalía del distrito, ¿no? Gente de Rosalba Ramos, lo que se busca es vincularla directamente a ella. Porque no es verdad que si Juancito Pérez trabaja con Rosalba Ramos y se dice que ese Juancito Pérez pertenece a esa red. No es verdad que el interés es delatar a Juancito Pérez, no. El interés real es tirar pa'lante a Juancito Pérez buscando quién está detrás. Ese gran nombre que está en su entorno, que en este caso es Rosalba Ramos. Cuando usted ve esos casos que se destapan, fíjese que siempre es un don Nadia. Y es ese don Nadia el que termina conduciendo al gran nombre. Eso no es casual. Es así. De hecho, siempre tiene que ser así. Se utiliza el mismo protocolo, la misma metodología. Por eso, la implicación del nombre de gente en el entorno de Rosalba Ramos en esta red no obedece al interés de capturar a esa gente. Ahí lo que hay es el interés de precisar si la propia Rosalba Ramos está metida en eso. ¿Y qué significa todo esto, señores? Bueno, que la Operación Gavilán expone la guerra y las serias diferencias que existen internamente en el aparato de la justicia dominicana. En donde ahí, también como en algunas grandes familias, se cae como mito aquello de que están todos unidos luchando por una misma causa. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Y es! ¡Telotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Despierta sobradamente mucha suspicacia esta decisión que ha tomado el ministro de Educación de inscribir a los niños sin actas de nacimiento. Eso no es necesario de cara a la realidad de República Dominicana. En este país no tenemos problemas con la falta de documentación debido a una ineficiencia del Estado en suplirle eso. Aquí lo que sí hay es una burocracia que cuando se analiza, usted dirá, bueno, pero tal trámite, tal paso es totalmente innecesario. No se justifica que el dominicano tenga que pagar un impuesto por esto, etc. Pero nuestra estructura de Estado es eficiente a la hora de garantizar un acta de nacimiento. Punto uno. Punto número dos. En República Dominicana los padres tienen en sentido amplio la costumbre, la cultura de buscar el acta de nacimiento de su niño. Puede pasar que un padre dé un viaje desde un campo a una junta X y no se lo entreguen al vuelo. Eso puede pasar. Pero repito, no hay ineficiencia en cuanto a entregar eso o garantizar la entrega. Y tenemos la cultura porque el padre dominicano, el padre y la madre, ven como algo sagrado, señores, tener el acta de nacimiento de su hijo. Digo o menciono estas dos variables porque no podemos aceptar la gran mentira de que en República Dominicana se necesita inscribir a niños sin actas de nacimiento para garantizar su educación cuando en verdad nosotros no tenemos ese problema. Esto es sospechoso y es preocupante porque el único país que tiene ese problema en cuanto a que el Estado, si es que existe, no lo puede garantizar. Y como el Estado no lo ha garantizado nunca, no existe. Por lo tanto, la cultura de buscar documentos que avalen tu identidad es la vecina nación. Ese es el único país que necesita que en las escuelas, las de aquel lado y las de este, los niños se inscriban sin acta de nacimiento porque su fallido Estado no se las puede dar. Y de eso hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, si la gente alguna vez tuvo cultura de eso, que lo dudo, ¿eh? Lo dudo porque ese Estado se creó fruto del caos. Y en el caos constante ha vivido, salvo la época de Papa Dog y Baby Dog. Entonces, señores, ¿a quién estamos beneficiando con esta decisión que ha tomado el ministro de Educación? Bueno, estamos beneficiando a los niños del vecino país. Pero lo peor es que estamos beneficiando a niños que hoy son indefensos, pero que fruto del imperativo biológico van a crecer. Y lamentablemente, muchos de ellos se van a convertir en enemigos de República Dominicana porque ellos llegan a este país con el chip del resentimiento en su mindset. El chip del resentimiento incepcionado por sus progenitores o por elementos que tienen bagaje, que tienen peso, que tienen influencia de aquel lado. Ah, y no se me pueden quedar los empresarios haitianos que prefieren apuntar hacia República Dominicana como la causa del problema para precisamente evadir la carga, la cuota de responsabilidad que tienen ellos en ese tema. Entonces, eso es lo peor. Ya en sí es desagradable saber que se le dejará de dar una butaca a un niño dominicano, a un niño al que por más mal ciudadano que sea, le va a doler más este pedazo de tierra que a ese niño que viene viéndonos como quienes usurparon, como quienes le robaron, como quienes maltrataron en 1937 a otros congéneres. Eso es lo peor, que estamos educando a gente que va a crecer con ese resentimiento, con ese rechazo, con esa animaversión hacia la dominicanidad. Y ni hablar del aspecto demográfico, que es un aspecto decisivo en términos históricos. Es por eso que yo vuelvo a reiterar que el gran daño que le ha hecho la corrupción a República Dominicana y con esto me refiero a la corrupción administrativa, es hacerle querer a la gente que ese es el gran problema. No, señores, despierten, abran los ojos. El gran problema de República Dominicana, porque es una sentencia hacia nuestra supervivencia, es el conflicto fronterizo, es ese relajo que tienen nuestros políticos vendiendo de aquel lado visas a granel. Yo voy a hacer un cálculo más adelante de cuánto se metió ese consulado en pesos dominicanos con el tema de vender las visas. A 500 dólares cada una, para que usted simplemente se caiga para atrás. Pero esa decisión que ha tomado el ministro es totalmente desaterrizada en base a la realidad de este país. Aquí no tenemos un problema estructural que amerite que a los niños se les tenga que estar inscribiendo sin acto de nacimiento. Curiosamente, de aquel lado sí. Y esto nos lleva más que a sospechar que lo que busca esa postura básicamente es complacer a organismos externos a República Dominicana en cuanto al nivel o grado de asistencia más allá de lo razonable al desorden que se tiene de aquel lado. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.